Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, espero que estéis muy bien y el vídeo que os traigo hoy es para algunos no va a servir y para otros no pero es que en el vídeo anterior que hice que el tag de mi iPhone uno de ustedes me pidió que si podía hacer un vídeo explicando de cómo funcionaba el nacha la verdad es muy sencillo todo hacer, hay muchos vídeos por Youtube y demás, pero anteriormente ya hace tiempo más de una me dijo que no tenía el nacha porque no sabía cómo funcionaba y demás entonces como todos vuestros peticiones para mí son órdenes pues entonces he decidido de hacer este mini vídeo porque es verdad que yo cuando empecé tampoco sabía muy bien cómo funcionaba el nacha entonces como es una cosa que puedes ver a otras personas que te interesan y demás, está muy bien entonces pues eso, si te gusta y la idea o si no sabes cómo funciona, ya sabes, quédate viendo el vídeo aquí me acompaña, tiene mucho bueno mire, la aplicación es esta aquí en Nacha, como muchas veces no sabréis que quien tenga iPhone pues la podéis descargar en el App Store y si no, en Android pues no me acuerdo qué aplicación era pero donde se descarga pues todas las aplicaciones bueno, tú entras, ¿vale? una vez que entras una vez que entras te vas a tener que registrar y demás ¿vale? una vez que te registras y demás pues digamos que la pantalla principal con lo de ti ya que tengo que grabar bueno, una vez que te has descargado te has, digamos, ya te has creado una cuenta y demás pues te va a aparecer digamos la pantalla principal que va a hacer la cámara que aquí, tú le das aquí hace la foto si le das, por ejemplo a este de aquí es para escribir este va a poner emoticono y este de aquí es para pintar tú mismo que no sé si lo podréis ver muy bien bueno una vez que eso tú lo único que tienes que hacer una vez hecha la foto le das para el lado y puedes ir cambiando el tono de la foto, ¿vale? y pues también para vídeos y demás y una vez que tú dices pues mira pues voy a hacer esta misma le das a este botoncito de aquí que es como una flecha yo en este caso le voy a poner mi historial le doy aquí pero por ejemplo si quieres enviárselo a alguna persona en concreto pues sería la misma coche marca y se la enviaría yo por ejemplo voy a darle uy yo le voy a dar a mi historial y una vez que está marcada le doy aquí abajo y ya pues estaría mi historia ahí que sale y sería esta foto y por ejemplo cuando habéis creado historia le podéis dar aquí ¿vale? y por ejemplo me han visto tres personas pues tú le das aquí y puedes y puedes ver las personas que te ha visto si tú te metes también dentro de la foto pues puedes ver quién te ha visto quién te ha hecho captura y si quieres eliminar la foto tú coges le das ahí y pues te dice que si que no se ve bien eliminar el nacho y le das a eliminar o a cancelar y creo que por aquí ya es seguimos la pantalla principal que a lo mejor queréis grabar vídeo ¿qué tenéis que hacer para grabar vídeo? dejáis presionado este botón de aquí entonces va a empezar a rellenarse lo que es el círculo y se reproduciría lo que es el vídeo por ejemplo paras y pues ya le puedes también cambiar el color y demás que a lo mejor no te ha gustado el vídeo en la voz y ha hecho porque habéis hecho algo gracias a lo que le dais aquí a este botoncito de aquí que es como un silenciador ¿vale? y sigue el vídeo pero no no con voz ¿vale? sería nada más el vídeo punto y haríamos prácticamente lo mismo si quieres ponerle un emoticono que están aquí le pones el emoticono que quieras que quieres escribir pues le das ahí y escribe que a lo mejor quieres escribir digamos a mano pues escribe también le puedes cambiar el color no se puede hacer muchísimas cosas que a lo mejor no te ha parecido bien es que con el vídeo no se ve ¿vale? pero aquí hay una cruz ¿lo veis? y le das y ya se te borra lo que es el vídeo y ya pues sería para empezar de nuevo hacer vídeos fotos lo que es que hiciera después por ejemplo aquí que no lo contesta para que lo vierais tengo todos vuestros mensajes que me enviáis que también podéis dar mensajes y demás ¿cómo se envía mensajes? pues tú por ejemplo grabas el vídeo lo que sea y como anteriormente te he dicho marca a quien quieres que digamos mandarle al vídeo entonces pues la verdad muy sencillo después por ejemplo aquí le das en medio y yo por ejemplo pues mi cuenta se llama LadyRod01 y aquí te salen las personas que te añadieron o le das aquí para añadir cualquier amigo que tú quieras y ahí lo añades por nombre de usuario por de contacto en fienzo ya de cada una como quieras y demás si por ejemplo de la tarjeta y demás pues le das al contacto y ya yo creo que aquí como quien dice está todo explicado y yo creo que ya por esta parte de aquí la verdad que está todo todo explicado creo que he dicho lo fundamental y demás bueno una cosilla que es que si pasas de aquí pues aquí te sale el historial de todas las personas que sigues ¿vale? el historial quiere decir todas las fotos vídeos que ha hecho pues lo tenéis aquí y podéis ver aquí todas sus cosas y ya después por aquí no hay así nada esto es para como publicidad cosas de esas después aquí te encuentras en la pantalla y aquí pues daría los mensajes si tenéis alguna duda o lo que sea pues ya sabéis dejádmelo en los comentarios y bueno chicas pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que las que no sabéis cómo se utiliza el nacha pues que os haya gustado y espero que lo haya explicado más o menos bien e intentado explicar a alguien porque tampoco hay mucha explicación que dar sobre el nacha y eso y nada que eso que en la cajita de información os voy a dejar todas mis redes sociales Instagram Twitter Facebook Snapchat Ask para las que me queréis preguntar y demás por ahí pues ya sabéis que quieran o no y os he estado un poquito más contestando preguntas y demás y nada chicas que espero que os haya gustado y que nos vemos en un próximo vídeo y si queréis algún vídeo en concreto o lo que sea ya sabéis dejádmelo en los comentarios un besito adiós adiós